¡Viva México, cabrones! Hoy es el gran día, como saben, estamos en semifinal en el mundial y a un paso de la final, así que este capítulo estará épico. Y como ven, estoy con la camiseta de la selección de México. ¡A huevo! Si no tienes nada que poner, no pongas nada, güey. Y muchos me dijeron, Ramirín, ponte la camiseta de la selección de México. Y como ven, me puse crack. Es bellísimo. Y esperemos que me dé suerte, esperemos celebrar goles con la camiseta. ¡Soy fan de este hombre! Como saben, en las semifinales del mundial nos enfrentamos a República Checa. Y el otro partido es Italia versus Alemania. Uy, este partido va a estar épico. La verdad, tengo miedo. Chicos, antes de jugar el partido con la selección de República Checa, quiero que comenten a qué club quieren que me vaya. Como saben, estoy con la Juventus, pero ya estuve dos temporadas. Y como dije, y perdimos la Champions, me retiro. Y también quiero pedirles un consejo. ¿Quieren que continuemos en modo casera o que empecemos de cero? Pues yo quisiera empezar de cero, porque Messi, Ronaldo ya se van a ir y están bajando su media. Pero chicos, si ustedes quieren que continuemos, pues continuamos. Así que chicos, comenten a qué club quieren que me vaya para el siguiente modo casera. Y pues ponemos a avanzar y de una vez que llegue el partido con la selección de República Checa. Quiero jugar ese partido, estoy ansioso. Y como ven, ya llegó el partido de semifinales, pero quiero ver si ya tenemos un rival. Quiero ver eso. A ver, a ver. ¡Qué Alemania, cracks! Ya tenemos un finalista, crack, que es Alemania, Italia. No, no pudo. Así que México con todo. Y vamos a decir... ¡El Chucky Lozano! ¡El Chucky Lozano! Nuevamente en este mundial se enfrentará México versus Alemania. ¡Wow! Y en el capítulo anterior les pregunté quiénes quieren que sea capitán de la selección de México. Y muchos me dijeron el Chucky Lozano. Así que Chucky Lozano será. ¿Chucky Lozano dónde está Chucky Lozano? Está capital. Es el Chucky Lozano. Y esta es mi plantilla titular contra la selección de República Checa. De delantero tenemos a Carlos Vela de Jiménez. Chucky Lozano en el medio tenemos a Inés Pizarro Corona. Y en defensa tenemos a Sánchez Salcedo, Edson Álvarez y a Rodríguez. Y de portero tenemos a Memito Ochoa. Así que chicos, vamos rápidamente al partido. Ahorita vemos qué pedo. Y ahí vemos ingresando a los jugadores a la cancha el Chucky Lozano de capitán. Pero para el siguiente partido puede ser Memito Ochoa. Ya que muchos también igualmente me pidieron. Y arranca el partido. Ahí la tiene. ¿Quién? 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 Pizarro. Vamos, vamos. Rodríguez. Edson Álvarez. Ahora le tiene a Rodríguez. Rodríguez se la pasa para Jiménez. ¡Jiménez! Ya, vamos, vamos, vamos. ¿Qué hiciste? No puede ser. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Esa, esa. Quitale. No, no, no. Nice gol. Nice gol, nice gol. ¿Qué? No puede ser. No puede ser. Vean, vean, miren. Ah, no, no, no. Pensé que era mi defensa. Ah, pero igual no puede. Ese día nos está llevando a ventaja. Meter gol, sí, o sí. Vamos al Chucky Lozano. Buenas, Chucky Lozano. Vamos, Chucky Lozano. Confía en ti, capitán. Mi capi. Mi capi, el Chucky Lozano. Eres un crack. Estoy un pinche loco, cabrón. Nada, nada, nada. Ahí le tiene corona. Sánchez. Anda, Edson Álvarez, estudia. No, no, no vais, no vais. Va a mandar un centro. Fija. No, no, espera, nada. Ah, vayan, uno. Chucky Lozano, buena, buena. Digo, Memito Ochoa. Falta, falta. Falta, buena. Faltita. Vamos a ir sacando a Memito Ochoa. Minuto 35, cracks. Y ya está. A 10 minutos para que termine el primer tiempo. Edson Álvarez. Se la pasa para la Inés. Inés llega, pues. ¿Por qué no llega la Inés? Ahora sí, así, Chucky Lozano. Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Esa, pa' afuera. Urle. Urle. ¿Cómo quisiera estar en un partido del Mundial? No sé, Jordi. ¿Qué está pasando con...? Esa, ahora sí. ¡Lo muto! ¡Ay, no! Era que pase, era que pase. Ya nos estábamos acercando, brother. Esa, esa. Bueno, Chucky Lozano. Esa, que pase para Pizarro. Que pase para Pizarro. ¡Sí! ¡Sí! Vean, vean ese. Pase de Chucky Lozano. Y vean ese pasecito. Bueno. Lo engañé, gran buena. Imaginemos cosas chingunas, caramba. Y vamos, vamos. El partido empieza nuevamente de cero. Y terminó el primer tiempo. Estamos en Paz, crack. Buena corona. Así que, chicos, vamos rápidamente al segundo tiempo. Tenemos que ir con toda fe. Vamos, vamos, crack. Y arranca el segundo tiempo. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a ir acá. La selección de la República Checa. Esa, buena. Mimito Cho. Minuto 65. Y estamos empatando. Tenemos que ganar, crack. Tenemos que ganar. Uy. Para afuera, para afuera, para afuera. Salí, salí. Salí, salí. Salí, salí. No salió. ¿Qué? ¿Qué pasó? Esa, vamos. Vamos a la contra, corona. Pásale esa, buena, buena. Carlitos Vela. Vamos, Carlitos Vela. Es que, ay, ay, no puede ser. Me da rabia. ¿Cómo me van a quitar? Uy. Vamos, ya pues. No, 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 no. Esa. Uy. Sánchez. Buena Sánchez. Buena Sánchez. Chicos, hice dos cambios. Sale corona y ingresa herdera. Y sale la Inés e ingresa dos santos, crack. Así que, vamos, vamos. Hiciste lo correcto, Bob. Esa. Esa, buena. Es tuya, pisado. Buena. Chucky Lozano. Por favor, un golcito. Ya. No. No. Puede ser. Qué atajada del portero. No, qué cabezazo. Y no, qué atajada. Eres un crack. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, por favor. Un minuto de partido. De partido, vamos. Ese es un hito más. Por favor. Sí. Ya llegó el Espíritu González. Miren, Chucky Lozano. Buena, contaba contigo, Chucky Lozano. Con este gol ya estamos, ya somos finalistas. Esperemos que sí. Esperemos que no nos metan gol. Buena, Chucky Lozano. Y vamos, vamos, chicos. Y terminó el partido. No puede ser. Vamos, vamos, México. Tú no has visto nada. Así que nos enfrentamos a la selección de Alemania. Que este partido será épico. Pasamos a duras penas. República Checa, la verdad, tuvo chances. Pero no supo aprovechar. Y México sabe aprovechar eso. Y el partido de la gran final del Mundial contra la selección de Alemania es el 17 de julio. Y estamos a tres días. Así que vamos rápidamente a simular esos días y jugar este partido. Mucho, mucho más tarde. Y chicos, ya llegó el partido contra la selección de Alemania. Ese partido lo jugamos. Pero como ya les dije a un principio del video, que me quiero ir a otro club. Y quiero ver si hay ofertas así para continuar. O empezar de cero. A ver, ¿dónde está? Buscar trabajo. Vamos a buscar trabajo. A ver. Por el momento no hay vacuna. Y para este partido del capitán será Memito Ochoa. Vamos, ¿dónde está el capitán? Esa, ¿dónde está? Le vamos a dar a Memito Ochoa. Chucky Lozano ya fue. Así que ahora le toca a Memito Ochoa. Y esta es mi plantilla titular contra la selección de Alemania. De delantero tenemos, no cambié nada, Carlitos Vélez, Jiménez, Chucky Lozano. Y en el medio tenemos a Corona, Pizarro, Herrera. Y en defensa tenemos a Sánchez, Salcedo, Edson Álvarez y Rodríguez. Y de portero ya saben, Memito Ochoa. Así que, cracks, vamos de una vez con esta gran final. Imaginemos unas cosas chingonas. Y ahí vemos la Copa del Mundo, cracks. Vamos, cracks, tenemos que poder. Vamos, México. Memito Ochoa, la tapas toda. Y arranca el partido, cracks. Vamos, 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 vamos. Tenemos que ir con toda. Ta. Vamos. Carlitos Vélez, tú puedes. Esa buena. Corona. Pizarro. Eso. Esa buena. Ay, no puede ser. Vamos, Corona. Esa Corona, Corona. ¿Dónde aprendiste esa Corona? Vamos, Corona. Pero no, pues así. Mira, mira, mira el centro. Para ti, para ti. No, no quise hacer esa falta, perdón. ¿Está lesionado mi jugador? No, no, ve. No, no, creo que no. Uy, esperamos que no. A ver, a ver, espera, no. Tengo miedo, tal vez está lesionado. No, puede ser. Jiménez está lesionado. ¿Por qué me persigue la desgracia? Ahora, cracks. A ver, esperemos. Tal vez se recupera, por favor. Yo sé que se va a recuperar. Por favor, Jiménez. No, no me puede pasar esto. No me puede pasar esto en este mundial. ¿Qué hiciste, Salcedo? Ay, Benvito Ochoa. Buena, buena, Benvito Ochoa. Goretzka. Goretzka. Eh, para afuera. Buena, buena. No. ¿Qué? No puede ser. Ay, le engañó a Benvito Ochoa. Buena. Y... No. Ay, con su cabeza. No, el delantero. No estaba fuerte. Fue de gozar. A verita, miren. Sané. No. Qué gol, crack. Qué gol, crack. Qué gol de Sané. Bueno, bueno. Ni modo, crack. Hay que seguir. Y vean, chicos. Sigue lesionado mi jugador. Así que... Ni modo, crack. Vamos a tener que cambiar. Ni modo. Vamos a tener que entrar. Vega. No hay más, crack. No hay más. Ahí sale Raúl Jiménez. Triste. Pero, ¿qué podemos hacer? Crack está lesionado. Menos un jugador este día. Hiciste lo correcto, Bob. Vamos, Pizarro. Esera. Vega. Uy, qué pase para el regla. Estuvimos tristes, pero... Esera. Eh, eh. Uh, uh. Ah, ah. Ah, e, i, o, u. Vean, chicos. Vega. Vega, Vega. Y... Qué remate de... Esera, crack. Eres un downter. Vamos, estamos empatando. Uh, wow, wow. Y arranca el partido nuevamente. Vamos, vamos. Quienes ganar. Esera. Pizarro. Se lo pasa para Corona. Vega. Entra, entra. No. No quise patear. No quise pasar ahí. Bueno, no quise pasar ahí, mejor dicho. Perdón, perdón. Un minuto y termina el primer tiempo. Y termina el primer tiempo. Bueno, ya, ya, ya va a terminar, ya va a terminar, ya va a terminar. Ya va a terminar. Última jugada, última jugada. Y terminó el primer tiempo, cracks. Como ven, empatamos uno a uno. Así que, chicos, vamos rápidamente al segundo tiempo. Tenemos que ir con todo, cracks. Tenemos que ir con todo. Y arranca el segundo tiempo. Vamos. Ahora tiene... Rodríguez. Va un Chucky Lozano. ¡Ey! Buena, Chucky Lozano. ¡Déjame patear! No me dejo patear. Ni modo, ni modo, ni modo. Vamos. Corona. Caritos Vela. No, crack. Otra vez, otro gol de... Eder, crack. Bueno. Carotiquín, carotiquín. Vean ese pase de Vega. Ya saben, ese remate de Héctor Herrera. Un crack. Te quiero, México. Y arranca nuevamente el partido. Vamos, vamos. Vamos, vamos, tranquilo. Esa buena. Carlos Vela. No llegó Héctor Herrera. No llegó, no llegó. Esa era de vos. Chicos, dice cambio. Sale Corona e ingresa la Inés, crack. Necesitamos igual en el medio que corran. Así que la Inés está on fire. Ahí la tiene Vega. Vela. Sánchez. Ay, yo, 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 yo. Casi, casi, casi. Draxler. Draxler. Hizo cambio a la selección de Alemania. Sale Kimmich e ingresa Hubbard. Uy, uy, uy. ¿Qué estás queriendo hacer? Vamos, sane, 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 sane. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Esa buena, tilín. Esa, tilín. Vamos, tilín. Esa, tilín. Otra vez, otra vez. Ay, 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 ay. Tres minutos de adición. Tres minutos de adición. Tres minutos de adición. Sane, sane. Ay, 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 qué remate de la selección de Alemania. Ahora sí. Pizarro. Última jugada, última jugada. Ya termina. Terminó el partido, chicos. Terminó el partido. Bueno, somos campeones, crack. Somos campeones. No la creo, pero bueno. El Chucky Lozano. El Chucky Lozano. El Chucky Lozano. Estoy feliz por los mexicanos, crack. Bueno, ahí vemos a los jugadores felices festejando este mundial. Ahí vemos a Bemito Ochoa que va a levantar. Vamos, crack. Uy, el trofeo. ¿Quién no quisiera eso? ¿Qué selección no quisiera eso? Vamos, vamos, vamos. Vamos, ahí, Bemito Ochoa. Tú puedes, Bemito Ochoa. Nos salvaste. Buena. Vamos. Ahí va a levantar con el Chucky Lozano. Los dos. Buena, Chucky Lozano. Buena, Bemito Ochoa. Buena. Héctor Ezer a crack. Un crack de los cracks. Héctor Ezer es un gánster. Lo conseguimos, chicos. Lo conseguimos. Sacamos campeón a la selección de México. Y un reto superado, chicos. Así que voy a ir a festejar, crack. Una tecnidad más tarde. Y bueno, chicos. Prácticamente ya terminamos toda la temporada. Con la selección de México. Y también con la Juventus. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado este mundial. Y espero que también estén felices como yo lo estoy. Por salir campeón. Con la selección de México. Y como dije a un principio del video. Comenten a qué club quieren que me vaya. Puede ser el Barcelona. Puede ser el Real Madrid. Atlético de Madrid. Hay bastantes equipos. Así que, chicos. Comenten en el comentario con más like. Pues posiblemente sea ese. Así que, chicos. Les dejo en manos de ustedes. Bueno, chicos. Ahora sí, crack. Nos vemos en el siguiente video. O en el siguiente modo casera. Con otro club. ¡Chao, cracks! ¡Chao, cracks!